Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que la angustia me perdí. Aún así yo espero en el silencio sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas en la tempestad. I am strong when I am on your shoulder, you raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains, you raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder, you raise me up to more than I can be. Y en este querido programa que hacemos con tanto amor. Antes que nada quiero agradecer a Señal Santa María por darnos este espacio durante tantos años. Y bueno, como siempre tendremos muchísimas notas para compartir junto a todos ustedes. Notas médicas, la reflexión de nuestro obispo. Tendremos el rincón de los artistas. Tendremos notas en el interior del país. Y bueno, hay muchas cosas que pueden llegar a servirte en tu día a día, en tu vida. Vamos a pasar a la primera nota del programa. Señor director, por favor. Sí, estamos viviendo una época muy difícil, ¿no es cierto? Convulsionada por muchos motivos, ¿no? Motivos económicos, motivos financieros, motivos de trabajo, de recesión. Y de tantas cosas que realmente son preocupantes. Pero a veces hagamos esfuerzos para que todos podamos, a través del bien común, poder ir resolviendo las cosas con un interés no partidista, sino que de alguna manera nos lleve a procurar el bien común en todo. Después hay muchas cosas que son muchas noticias, muchas ondas que se corren por todos lados. El tema de la educación, el tema, digamos, de que, en fin, que se puedan cerrar algunos de escuelas terciarias que se quieran cerrar. Es decir, hay cosas que hay que organizarlas, hay que verlas. Y también hay que tener en cuenta de lo que es la necesidad entre las partes, sobre todo, digamos, del gobierno y de todos los demás entes intermediarios. La necesidad de un diálogo, ¿no? De un diálogo, de una escucha, de una propuesta, pero con mucha sinceridad, con mucha verdad. A veces los diálogos están como viciados, entonces cada uno tira más fuerte de un lado que del otro. Hay que tener voluntad del diálogo, hay que poder decir las cosas que uno tiene que decir. Y los problemas, y los pro y los contra, pero todos, de todo, ¿no es cierto? Y siempre hay que optar por el bien de la persona humana. No se puede recortar, digamos así, sistemáticamente por recortar. Hay que recortar por inteligencia y por muchas cosas. Hay que pensar, digamos, en el lugar, en la zona, donde está la gente. Que haya, digamos, posibilidades de acceso al estudio. En fin, muchas cosas que hay que seguir, digamos, teniéndolas en cuenta. Y hay que tener capacidad de diálogo y de escucha y de proponer cosas. Pero todo esto, a todos nosotros, ciudadanos, personas, a veces nos inquieta y nos preocupa. Y entonces uno se va como amargando y va viendo todo lo negativo. Va viendo todo, digamos, el vaso casi vacío. Y como que todas las cosas están mal. Y no son así. Hay cosas que están bien y hay que también reconocerlas. Porque la vida, digamos, yo pienso en los jóvenes, pienso en los niños. Pienso en las personas mayores, en los ancianos. Si no, uno va como descartando, ¿no? Y solo van a durar o van a permanecer aquellos que son más fuertes o que tienen mayor poder de decisión. O poder adquisitivo. Y no es así. Pero hay que tener en cuenta todo esto. Y uno dice, la vida no hay que reducirla a cosas. Hay cosas que son muchas más importantes, son anteriores. Yo voy a dar un ejemplo concreto, y ustedes perdonen. Los valores. El valor es importantísimo. Los valores de la vida. Los valores de la familia. Los valores del respeto sobre el otro o para los otros. Yo ya tengo años. Pero yo me acuerdo perfectamente cuando mi padre y yo me llevaban en un tranvía. Que viajamos en tranvía, en Capital Federal. Y en un momento determinado subía una persona más grande o mayor. Mi padre me decía, dale el asiento. Y yo le daba el asiento. Mi padre con eso, sencillamente, me estaba educando. Es una tontería, ¿no es cierto? Es una cosa simple, ¿no es verdad? Pero es importante educar. Que los padres tienen que seguir educando a los hijos. Aunque a los hijos, aunque a los hijos se molesten o se enojen, pero hay que seguir educándolos. Pero no de manera caprichosa, sino de la manera sensata, objetiva. Los padres a veces están ausentes de la vida o de la educación de los chicos. Cuando yo llevaba una mala nota a mi casa, mi padre decía, ojo, ¿qué estás haciendo con el apellido? Hoy en día, si hay una maestra que se anima a poner una mala nota a un chico, después vienen la mamá y la abuela y casi le pegan a la maestra. Me entienden la desproporción, los valores, los no valores, la cultura, una contracultura, otra sensibilidad. Yo creo que estamos un poco todos equivocados. Y hay que pensar las cosas, pensarlas, discernirlas, objetivarlas, hacernos responsables. Entonces, ese equilibrio nos está faltando como sociedad y esto nos arrasa y nos lleva a todos. Yo digo, pensemos. El arte de la vida de una persona es pensar, pensar, discernir y tomar decisiones, consecuentemente a aquello que uno ha pensado. Bueno, pensemos. No tenga miedo a pensar. Disierna. No tenga miedo a discernir. Y ejecute. Concrete. No tenga miedo a decidir. Bueno, que Dios los bendiga. Perdón por este camino abierto, por así decirlo. Pero me preocupa y nos debe interesar a todos. Les dejo esta bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Ernesto David Efron. Él es director de infectología del Hospital Británico. Jefe del Servicio de Infectología. Jefe del Servicio. Un gusto. Un servicio fundado por el doctor Estambulian en la década del 70. Un gusto que esté compartiendo con nosotros el programa. Muchas gracias. Queremos hacer una autobiografía un poco de usted, doctor. ¿Por qué eligió la medicina? ¿Qué lo llevó a estudiar medicina? Bueno, esa pregunta creo que uno se la ha hecho y supongo que casi todas alguna vez nos lo preguntamos. Porque es una profesión muy exigente, de una enorme responsabilidad. De una enorme entrega, ¿no es cierto? Para asumir esa responsabilidad tiene que ser una entrega sincera, comprometida. Pero para hacerlo sencillo, yo creo que porque quería ayudar. Me parece que eso es algo que es un denominador común que yo veo, me intuyo, en la mayor parte de la gente que yo conozco que hace medicina. ¿Que lo hace por esa razón? ¿En su familia hay médicos o ustedes? No, no, no. Pero creo que no, pero conozco, te imaginas, cientos de médicos. Y a mí me parece, lo que veo además, a través del trabajo, en casi cuatro décadas, que esto se hace si uno tiene muchas ganas de ayudar, no otro. Si no, es imposible. Si no, es imposible. Es imposible porque lleva mucho sacrificio. Porque la carrera de un médico, cuando recién empieza, es difícil. Hasta el último día. Hasta el último día. Sí, estamos cada uno en su, a ver, como varias otras profesiones que exigen entrega, responsabilidad, compromiso y que son muy exigentes. Pero bueno, esta es la mía y yo veo que es una exigencia muy grande, es una hermosa profesión. Porque al mismo tiempo que tiene muchos sinsabores, tiene muchísimas más cosas gratificantes. Que uno se siente útil, o sea, creo que yo seguiré trabajando hasta que, bueno, seguramente hay muchos factores. Pero mientras me siga sintiendo útil. Permítame decirle algo, ojalá que todos los médicos pensaran así y lo hicieran con esa pasión, ¿no es cierto? Yo creo que de otra forma no se podría hacer. Claro, por eso, sí, tal cual. ¿Por qué eligió infectología? No te puedes imponer ser médico. Eso es imposible. Sí, te tiene que gustar ocuparte de estas cosas, de otros. ¿Y infectología por qué eligió esta rama de la medicina? Alguna vez me respondí que porque, comparada con otras especialidades, me parecía que me ofrecía más posibilidades de ayudar, como te decía, curando. Pero bueno, es parcialmente cierto. Es muy cierto en muchos casos, pero también después, digamos, con la experiencia de la especialidad hay muchas cosas que todavía no podemos resolver, aunque el desarrollo que ha habido en estas últimas décadas es enorme. Hoy son muchísimas las cosas que sí efectivamente podemos hacer para prevenir vacunas y para curar. Y el médico siempre se tiene que estar instruyendo y tiene que estar estudiando, es algo que nunca se acaba. Más que en la facultad. Más que en la facultad, ¿no? Sí. Tenés que estar... Es decir, cuando, algunas décadas atrás no existía internet y entonces vos buscabas para un tema de un paciente y pedías un trabajo científico publicado en una revista y podías tenerlo tres o cuatro meses después porque estaba en un lugar que había que transportarlo hasta acá. Ahora vos apretás unos botoncitos en las búsquedas y te viene lo que vos estás buscando más 15 cosas o 20 más que vos no conocías pero que te viene bien que conozcas. Y eso facilita todo. Enormemente. Y a veces es bueno saber la vida de un médico, ¿no es cierto? Porque es muy sacrificada, está llena de cosas porque también tiene su familia y tiene que responder a eso. Y quizás a veces los pacientes somos un poco ingratos en no darnos cuenta de todo lo que hacen. ¿No lo siente a veces así usted? A ver, me cuesta interpretarte... Creo que es una parte que vos contás. No te entendí, perdóname. No, creo que a veces... Se puede, ¿no? Porque no te entendí. Sí, sí, seguimos, no. Iba a ser peor mi divague que preguntarte. La hago otra vez. Perdón, eh, pido disculpas. No, por favor. Que a veces la vida del médico es muy sacrificada en su entrega, en estar día a día tratando de ser mejor y quizás el paciente a veces no lo ve y exige y exige mucho más y no sabe todo lo detrás que hay de un medio. Se dedicó todo el esfuerzo, todo lo que hace, ¿no es cierto? Sí. No es la única profesión. Los docentes, por ejemplo, hay un reconocimiento, pero seguramente mucho menos de lo que se merecen. Y seguramente hay otras más. También muchas veces, digamos, ante tu pregunta, gente que no reconoce, bueno, porque no saben. Porque no saben, todo el trabajo. También uno se entera porque hace la profesión, conoce, digamos, las exigencias y lo que eso genera en uno, no tienen por qué saberlo todo el mundo. Es lo que yo le quería decir, doctor, que muchas veces la profesión del médico es muy dura, porque es un trabajo arduo, ¿no? Y quizás... Y muy lindo, ¿eh? Sí. Muy lindo. A veces no es reconocido como deberían ser. Sí. Pero me gusta porque me gusta, usted como habla, es de una humildad. Se nota que le gusta lo que hace y que lo hace con todo el corazón. Te agradezco. Me atrevo a pedirle, por último, un mensaje a los televidentes de su corazón. No sé, querernos un poco más, porque vivimos muy peleados en nuestro país. Sí. Y poder jerarquizar, porque vivimos muy problematizados entre, si se van a reír algunos que me escuchen, porque lo comparto con los míos y lo comparto en el hospital todos los días, poder diferenciar entre dificultades, problemas y dramas. Bien. Solemos ver como dramas, ni siquiera problemas, a veces dificultades. Perdemos la óptica de lo verdaderamente importante. Bien. Un gusto, doctor, haber hablado con usted. Muchas gracias. Nosotros continuamos, como siempre, en Por Amor a Ti. Queridos amigos de Por Amor a Ti, nos encontramos en la presencia con el Padre Antonio María Cárdenas, de la Orden de los Canónigos Regulares de la Santa Cruz. ¿Qué tal, Padre Antonio? ¿Cómo está? Un saludo a todos ustedes y a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, Padre Antonio María Cárdenas. Hacen muchas actividades, entre ellas un congreso que se va a realizar el sábado. ¿Nos puede contar un poco cuáles van a ser los temas de ese congreso? Sí, el congreso este año va a ser el sábado 4 de junio en el Colegio San Pablo, que queda en Pacheco de Melo con la Rea a partir de las 14 horas. Y vamos a profundizar allí este tema bellísimo e importante para nuestra vida de fe, que es la misericordia de Dios. En este sentido, el Padre Cornelius va a hablar sobre el discernimiento de los ángeles y los ángeles que se revelan a esta misericordia, los ángeles que permanecen fieles. Y yo voy a hablar sobre la importancia del cuerpo humano como un instrumento de la misericordia de Dios y cómo los ángeles vienen a proteger y custodiar el cuerpo humano. ¿Nos puede explicar un poco más sobre ese tema, Padre? Sí, es un tema que nace de la herencia que San Juan Pablo II nos dejó, una herencia muy bella y muy rica, que es lo que se conoce como la teología del cuerpo. Nosotros, en este año del jubileo de la misericordia, estamos invitados a reflexionar de una manera más profunda sobre las obras de misericordia. Y una de las obras de misericordia son obras corporales. Es decir, el cuerpo viene a ser un instrumento de la misericordia de Dios. Y los ángeles vienen a custodiar el cuerpo, porque hay una falsa devoción a los santos ángeles, que son doctrinas esotéricas, ajenas a la fe católica, que vienen como a despreciar al cuerpo. El ángel de la guarda, no. El ángel de la guarda viene a hacernos a nosotros conscientes que somos criaturas. Hombre y mujer los creo. Padre Antonio, ¿y cada uno de nosotros tiene su ángel de la guarda? ¿Crea o no en Jesús, en Dios? Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica enseña que desde el comienzo de la vida, cada persona tiene su ángel que lo custodia. En ese sentido, pues entonces, podemos pensar que desde la concepción, cada uno tiene un ángel que lo custodia. ¿Y cómo podemos nosotros acercarnos más a ese ángel? Rezando, hablando, teniendo un trato de amistad con nuestro ángel de la guarda. Y para eso nos puede servir el hablarle, el dialogarle, el rezar esa oración que conocemos desde pequeños. Rezando, ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Acompañar a nuestro ángel a saludar a la Santísima Virgen María, rezando esa oración muy bella, que es la oración del ángel del Señor, el ángelus. Que tradicionalmente se hace a las seis de la mañana, a las doce del día y a las seis de la tarde, recordando el saludo del ángel a Nuestra Señora. Podemos hacerlo de esta manera y de una manera muy sencilla, porque el ángel viene a ser un hermano, un hermano mayor que nos acompaña a nosotros para unirnos a Dios. Padre, hay algunos lugares donde la obra de los Santos Ángeles tienen misas y donde está la consagración. ¿Cómo es eso? Bueno, cada vez que venimos aquí a la Argentina se desarrolla esto que ya comentamos al comienzo, que es el Congreso de los Santos Ángeles. Pero igualmente tenemos charlas en diferentes parroquias, un retiro y un retiro de un día también. Ya más información sobre nuestras actividades y los lugares y los días y los horarios, los pueden conseguir en la página nuestra en el Facebook, Obra de los Santos Ángeles o en el correo electrónico osaargentina.yahoo. Sabemos que hicieron un folleto invitando a los jóvenes que se quieren acercar a esta orden. ¿Cómo es eso? Bueno, invitamos a todos los jóvenes que tengan alguna inquietud, que sientan en su corazón, que Dios los llama a entregar su vida a una vida consagrada para amar a Dios y amar al prójimo. Pues los invitamos a todos ustedes a que conozcan nuestro carisma y en este sentido hemos desarrollado este folleto que tiene este título Hay redes, hay peces, faltan pescadores. Aquí en la página, en las páginas interiores se puede encontrar nuestro carisma, nuestro modo de vivir, que es lo que hacemos y en el respaldo se encuentran los contactos. Está la página, vuelvo a repetir, del Facebook, Obra de los Santos Ángeles e invito a que abran el corazón para ese llamado que seguramente Dios les está haciendo a muchos de ustedes. Seguramente que sí, que muchos jóvenes argentinos serán pescadores de los ángeles. Padre Antonio, ¿nos puede decir un mensaje a todos los que nos están mirando y escuchando? Bueno, descubrir la misericordia de Dios. Y descubrir esa misericordia de Dios, tenemos un gran compañero que es el ángel de la guarda. Santa Faustina Kowalska decía que el centro de la misericordia divina es la confianza en ese amor a Dios. Y el ángel de la guarda siempre viene a decirnos, confía, confía, no tengas miedo, confía en ese amor misericordioso de Dios por ti. Con estas hermosas palabras, ahora le pedimos su bendición, Padre. Claro que sí, que Dios Todopoderoso los proteja, los guarde, los ilumine. Envíe sus santos ángeles a San Miguel, San Gabriel y San Rafael, sobre todos ustedes y sus hogares. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Continuamos aquí en el Rincón de los Artistas, en Por Amor a Ti. Y hoy me acompaña Edgardo Nieva y Silvana Espada. Dos actorazos. ¿Cómo estás, Edgardo? Muy bien, muy bien. La verdad que... Un actor que lo reconocemos por muchas obras y por la gran película que has hecho. Gatica, Gatica. Gatica. Sí, sí, me... Te ha dejado marcado, ¿no?, esa película. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Un éxito tan grande te marca. Sí. ¿No? Le ha pasado a muchos actores, así que... Aparte, es una película fuerte. Fuerte, fuerte que marcó un antes y un después en el cine nacional, dirigido por un genio como fue Leonardo Fabio. Sí. Y donde, como él decía, lo más importante no era en sí la vida de Gatica, sino mostrar los 10 años más felices en la historia del pueblo argentino. Sí. Que fue del año 45 al 55. Ese fue el gran objetivo de la película. Así que, sí, mirá, es el día de hoy que paro en un semáforo con el auto y un chico de 20 y pico de años me dice, Buenas noches, buen provecho. Y este, ¿de dónde lo sacó? Pero claro, lo ven por televisión. No, claro. La pasan muy seguido por televisión. Sí, sí. Así que, mirá, deseando empezar el rodaje de Juan Manuel de Rosas, que es mi próxima película grande. Y espero que ese personaje me saque definitivamente a Gatica. Porque muchas veces, hablábamos con un actor anteriormente que se encasillan, ¿no?, cuando están en un personaje y que ha salido bien y que la gente lo reconoce y le gusta. Y como que un poco el actor queda encasillado en eso. Sí, siempre. Mirá, te voy a dar un ejemplo. Nosotros lo conocemos a Franchella como el gran comediante. Sí. Pero Franchella es un gran actor dramático. Dramático. Y uno no lo tiene. Lo que pasa es que durante muchos años él hacía la comedia. Hacía la comedia. Cuando le abrieron la puerta a hacer otro tipo de personaje, fíjate, cada vez filma más y otro tipo de personaje. Claro, sí, sí. Y a veces pasa al revés. Es decir, se acostumbran a verte en dramas y resulta que vos llevas un comediante adentro increíble. Entonces, bueno, lo que pasa es que, a ver, hay lugares como Estados Unidos donde hay una industria muy importante del espectáculo, donde tenés la posibilidad de cambiar. Acá todo es muy repentino. Claro. Entonces, suponete que arman una novela. Dice, che, alguien con cara de malo. Uy, el flaco que hizo. Talgo. Claro. Y siempre lo llaman para el malo. Sí, es verdad. Es que uno lo ve reiteradas veces a un actor haciendo papel de malo en muchos lugares distintos. Claro, viste. O de tonto, viste, el salame típico. Y no explotan al actor quizás como deberían explotarlo y saber todo lo que puede dar. Pero, mirá, si hay algo bueno que tenemos en este país son los actores. Es realmente muy, muy bueno. Silvana, vos también sos actriz, has trabajado en teatro, en muchas obras de teatro. Sí, sobre todo en el teatro infantil, 16 años consecutivos. Este año fue un año sabático, en vacaciones de invierno no he hecho. Pero vino bien porque, bueno, puse la energía en esta obra que estamos haciendo, que no es justamente una comedia de lo que estábamos hablando recién. La empresa, perdona, un momento de locura y la verdad que, bueno, metí todas las pilas allí. Las pilas allí. Pero sí, 16 años consecutivos estuve en el Paseo a la Plaza haciendo infantiles. Hermoso teatro. ¿Cuántos actores han pasado por el Paseo a la Plaza? Por el Paseo a la Plaza. Es increíble. Sí, sí, totalmente. Son los cuentos, la mayoría son cuentos de Disney, por supuesto adaptados, con música de Damián Mahler. Así que, bueno, este año no hemos hecho nada de eso. Pero, bueno, muchos años trabajando. También trabajé muchos años con Max Berliner como director en Obras para Adultos, Jaws de Tango también para Adultos, un musical, La Dama de la Rosa también para Adultos. Y, bueno, y ahora trabajando aquí en Pico Lino. Cuéntenos esta obra. Esta obra que, como bien me contabas, es una obra fuerte. Sí, sí, sobre todo en este momento cobra una dimensión otra vez muy importante. Una obra que fue escrita hace 40 años por un venezolano que se llamaba Rodolfo Santana, una especie de gorostiza de los venezolanos. Y trata del conflicto entre un obrero metalúrgico y la jefa de Relaciones Humanas de la empresa, donde la anécdota es que este obrero es de esos obreros ejemplares. No falta nunca, nunca llega tarde. Si hay que hacer horas extras para ayudar a la empresa, las ha hecho. Perfecto. Pero un día ve que una máquina troqueladora le destroza la mano a un aprendiz y explota por los 20 años. Agarra una masa, entra a romper las máquinas y a insultar al dueño de la empresa, el señor Mendoza, en la obra. Esto pasó el día anterior a lo que vamos a ver, que es esta entrevista entre la jefa de Relaciones Humanas y el obrero. El objetivo del obrero es que no lo echen, tiene cuatro hijos. Claro, no contemos mucho. No, no, no. Y lo que no puede imaginar el obrero es todo el manejo que le va a hacer esta mujer, que es psicóloga, para desestructurarlo y para pedirle al final de la obra que haga lo que la empresa quiere. Que no tiene nada que ver con lo que tenga. Es muy fuerte, es muy fuerte. Mirá que bien. Muy fuerte lo que pasa porque se ve... Qué buena la idea, ¿no? Hay una empatía muy grande con... ¿Y cuántos son arriba del escenario? Dos. Ustedes dos. Dos. Silvana y vos. Sí, es un tet a tet de que dura una hora doce, una hora quince y bueno, realmente te digo, no vuela una mosca en la sala porque no sabés lo que va a pasar y además es conmovedor lo que le pasa al obrero. Pero ya la historia de contarla te mueve, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí. Te digo, el otro día veíamos material filmado y digo, ¡eh, dura que es! Por Dios. Muy bien. Le preparamos lo mejor todos los éxitos y bueno, vamos a ir a verla también. Bien, vamos a abrirla. Muchas gracias. Un placer que hayan pasado. Muchas gracias. Nosotros continuamos, como siempre, aquí en Por Amor a Ti. You raise me up to more that I can be Lucky I'm in love with my best friend Lucky to have been where I have been Queridos amigos, hoy nos encontramos en el Jardín de la República, en la provincia de Tucumán y estamos situados en la ciudad capital, San Miguel de Tucumán. Una enorme alegría porque me encuentro acompañada por el Padre Luis Sassano. Muchas gracias, Padre, por recibirnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad y un saludo grande para todas las comunidades que seguramente lo deben estar escuchando y que es un alimento también para buscar el camino del Señor en todo esto. Padre Luis, ¿nos puede contar un poco cómo sus reflexiones, sus mensajes, que nos llegan a diario y nos dan esa fuerza para comenzar el día, cómo surgió esta idea de darlo por WhatsApp, por Internet, por los medios? Bueno, esto es muy gracioso, ¿no? Porque hemos comenzado hace un tiempo atrás con un grupo de jóvenes, yo estaba a cargo de un grupo que se llama Apóstoles de Lourdes, un movimiento juvenil en el cual estaba a cargo de la evangelización a través de los medios de comunicación. Entonces los chicos comenzaban a hacer videos, comenzaban a hacer canciones y lo subían por YouTube o por Facebook. Y entonces todos los días en un grupo cerrado de Facebook le escribía la meditación del Evangelio. Esa meditación la escribía para que los chicos cuando se levantaran pudieran leerlos, porque gracias a Dios es un grupo de jóvenes que cuenta aproximadamente con 400 o 500 jóvenes. Al ser tanta cantidad, obviamente que no podía llegar a todos de una manera directa y cercana. Mi idea era una poco la actitud de ser cercanos con ellos. Entonces le escribí en un grupo cerrado de vía Facebook para que ellos pudieran levantarse y leerlo en la pantalla. Ustedes saben que la mayoría de los jóvenes están más metidos en la pantalla y hasta muchos se levantan y lo primero que hacen es agarrar el celular. Bueno, la cuestión que le escribía, y después me trasladan a Alderetes, a una localidad cercana. Estuve un tiempo siendo secretario del arzobispo de Tucumán, de Monseñor Seca, y después estuve un tiempo también en catedral, mientras cumplía ambas labores. Y después me llega el traslado a Alderetes. Entonces decía, bueno, ¿cómo hago yo para llevar adelante esto, si la distancia iba a ser mucho más grande y mucho más amplia? Entonces, un día publico en el Facebook, en vez del muro cercano y íntimo y cerrado, lo publico en el mío, pero de una manera equivocada. Cuando lo publiqué, mucha gente, ¡ay, padre, qué bueno, qué hermoso, qué esto y lo otro! Y digo, bueno, no contesté nada y le agradecí. Al otro día no lo publiqué porque había sido un error mío. Y mucha gente, ¡padre, ¿y por qué no lo manda y por qué no lo envía? Comienzo a publicarlo. Cuando me trasladan a Alderetes se me hace más complicado de estar con los chicos, por la distancia, porque se hace más complejo, porque las situaciones se empiezan a acomodar de una manera distinta, una porroquía muy grande. Entonces, un día me van a visitar los chicos y cuando me van a visitar se quedan a cenar conmigo y en la ronda de amigos siempre hacemos lo que se llama mesa y oración. Entonces, hacemos como un examen de conciencia de lo que nos costó en la semana, lo positivo y lo negativo de la semana. Entonces, uno de los chicos viene y me dice, ¡che, pero lo que me cuesta mucho es la oración de la mañana! Y el otro saltó, y a mí también, y a mí también, sí, nos está costando mucho la oración de la mañana, no sabemos cómo hacer. Y justo me llegó a mí una nota de voz vía WhatsApp diciéndome, ¡Hola Padre! Y tal, tal. Y entonces ahí se prendió la lamparita, El Espíritu Santo sopló. Y digo, ¡ahí está! ¿Qué pasa si yo les escribo a ustedes y aparte de escribirles, les mando un audio con la reflexión del Evangelio de unos dos o tres minutos para que ustedes mientras van en el colectivo se ponen los auriculares o cuando van caminando o solamente cuando se levanten y están desayunando van escuchando el audio y van rezando mientras van desayunando o van en el colectivo o se van camino de la facu. ¡Eh, buenísimo Padre! ¡Qué visto el otro! Entonces comenzamos a mandar a estos audios a este grupo de chicos. Ahora, después, ¿cómo llega China? ¿Cómo llega Honduras? ¿Cómo llega México? ¿Cómo llega Estados Unidos? Eso ya no lo sé. No sé cómo llega a todo lado. Bueno. Padre Luis, su palabra y su reflexión se parece al milagro de la multiplicación de los panes. Porque su palabra se multiplica, a mí me llega y así como me llega a mí, yo lo mando a mis contactos, mis contactos a sus contactos y así se va multiplicando su palabra. Sí, es algo incontrolable. Cuando comienzo a ver que esto se empieza a escapar de mis manos porque hasta había gente en la calle que me saludaba y me decía, Padre, ¿cómo te va? Muchas gracias por el audio. Entonces ya sentía como un poco de temor y miedo. Entonces, bueno, voy a hablar con mi obispo y le voy a contar esto que me está pasando. Pero al mismo tiempo, digo, no, no voy a seguir haciendo esto porque temo de que aparezca el Padre Luis y no aparezca Jesús. Entonces digo, no, no voy a seguir haciendo esto porque mucha gente me escribía y todo eso. Entonces, cuando dijo, bueno, hoy va a ser el último día que voy a hacer un anuncio y todo eso, me llegó un mensaje de un número desconocidísimo y me dice, muchas gracias Padre Luis por estos audios que nos manda. Somos de una comunidad aquí en China donde somos perseguidos y donde no podemos tener nuestra celebración eucarística. Por lo tanto, nos juntamos en un bar, pongo el audio y yo que soy argentino le traduzco a mis compañeros que son de aquí de China. Entonces le agradecemos y no deje de seguir haciendo esta labor. Entonces dije, no, esto es un signo de Dios, esto es algo que Dios me pide y entonces sigamos. Y después me escribieron de Irak, de Irán, de esas comunidades donde están perseguidos y donde simplemente un celular sirve para que ellos puedan tener una presencia de Dios en un momentito o encerrados en un cuarto o juntándose desde cuatro y a cinco de una manera medio oculta para meditar la palabra de Dios. Entonces eso me llamó muchísimo la atención y bueno, después de esto le comenté al obispo y después me dijo, bueno, seguí porque bueno, esto viene de Dios y yo me ponía a pensar y le decía al Señor ¿por qué a mí? Pero bueno, el Señor parece que le gusta trabajar con instrumentos inútiles, ¿no? Pero sin embargo, me pongo a imaginar que San Pablo si estuviera en estos tiempos, estoy seguro que San Pablo estaría con una cuenta de Facebook o con una cuenta de Twitter o incluso con WhatsApp andaría mostrando el Evangelio de Dios. Es que el Papa Francisco nos pide justamente eso, que llevemos a Jesús a través de todos los medios posibles, ¿no? Y realmente su misión evangelizadora llega al mundo entero y con sus palabras están llenas de fuerza, de aliento. ¿Cómo las prepara, Padre, cada día una homilía y con esa fuerza y con esas palabras que llegan tanto al corazón? Sí, bueno, yo sigo, hay como dos cosas que son muy elementales para mí. Primero, cada vez que le hago la meditación sigo pensando en mis chicos. Digamos, no pienso que le estoy hablando a gente de Buenos Aires ni a gente de Córdoba ni de Colombia ni de Ecuador ni de Estados Unidos. Primero, pienso que estoy hablando de mis chicos. Primero, para no creérmelo porque si no me lo termino creyendo y no hay nada más feo en el mundo que ver un cura agrandado y soberbio. Entonces dije, mejor no, trato de mantener eso. Y en segundo lugar, para no condicionarme porque hay veces que me da cosas porque me entero que hay sacerdotes que me escuchan, religiosas que me escuchan, religiosos, hasta incluso algunos sacerdotes vienen y dicen, ¿y vos sos el padre Luis? Y sí, no me queda otra. Bueno, pero yo me imaginaba que era un tipo más viejo, más gordo, más esto, y mira lo que sos. Bueno, es lo que hay, le digo, no tengo otra opción. Y entonces, me dicen, bueno, está bien, pero para no condicionarme porque cuando estoy hablando y me imagino que me está escuchando un obispo o que me está escuchando un sacerdote o una religiosa y me da cosas. Entonces dije, no, mejor yo sigo pensando y hablando como que le estoy hablando a mis chicos y punto, y ya está. Y la cuestión es que, bueno, es algo que me llama mucho la atención. ¿Y cómo lo hago? Bueno, siempre lo hago, antes lo hacía a la noche, antes de acostarme a dormir siempre yo meditaba el evangelio del otro día para levantarme ya pensando en el evangelio del otro día, pero le mandaba a mis chicos. Pero como ha sido tan amplio y como hay gente de otros países, de otros lugares que me pide con mucha anticipación, como de China, como de Corea, como de Israel, entonces tengo que hacerlo a la tarde. Entonces termino de almorzar, cuando termino de almorzar me pongo a hacer la meditación del evangelio, medito, y después de lo que medito lo escribo y después de escribirlo hago ese audio. ¿Por qué? Porque hago escrito y hago también el audio porque a algunas personas les gusta más meditar la palabra de Dios en un escrito y a otras les gusta más escuchar y más práctico. Entonces para ambas partes y para personas que son ciegas o sordas. Entonces es una manera también de poder llegar a esta labor con ellos. Y eso es un poco la labor, ¿no? Y esto también a mí me alimenta, ¿no? Hay veces que yo me pregunto y le digo, Señor, bueno, iluminame. Y hay veces que realmente me ilumina porque hay citas bíblicas y ustedes lo deben saber mejor que yo que vos decís ¿cómo se explica esto? Y de la nada salta algo y el Señor inspira y mueve, ¿no? Pero mayormente siempre lo trato de mostrar desde un camino humano y siempre la labor es que sea algo concreto, sencillo y práctico. Esa es un poco la situación que planteo en las homilías. Y así llega al corazón y así lo llega a la acción de sus palabras. Padre, ¿hace cuánto que se ordenó sacerdote? Y si recuerda el momento en que le dijo Jesús que lo siga y usted dijo, aquí estoy. Bueno, me ordené el 23 de marzo del año 2012, ¿no? Hace poquito tiempo y realmente ha sido una gracia de Dios, ¿no? Ya son tres años que voy trabajando en la presencia de Jesús por una gracia de Dios, ¿no? Y realmente sigo diciendo aquella frase con la que me ordené, me postré con mi nada y me levanté siendo sacerdote, que es la frase del curita de Ars. Y resulta que una vez yo no era nada que ver con el tema de la iglesia católica. Además, a los 10 años me alejé porque iba a un colegio católico, me comencé a alejar, tomar de distancia y era un chico que iba todos los domingos a la cancha, iba a jugar a la pelota, bailaba folclore, me iba a bailar con mis amigos, hasta los 16 años que me puse de novio con una chica que era súper católica y sufríamos porque todos los domingos me decía ahí, vamos a misa y yo le decía paso, ¿no? Y era como que siempre era la pelea y la discusión. Y ustedes vieron que cuando uno se enamora hace lo que quiera, lo que sea, ¿no? Bueno, cayó el padre Luis ahí y ahí conocí en primer lugar a Dios, ¿no? Ahí tuve una experiencia de Dios muy fuerte, imagínense un Luis con un poquito el pelo medio largo, vestido de negro, con una remera de kiss, en fin, era como una cuestión totalmente cambiante en mi vida, ¿no? Cambié al 100%, pero también creo que me hizo mucho bien de estar del otro lado de la vereda porque hoy que soy sacerdote entiendo muchas veces a las personas que les cuesta acercarse a confesar porque algún cura la trató mal, porque a mí me pasó. O cuando entiendo a una persona cuando quiere ir a ofrecerse para leer la lectura de la misa, quiere leer la primera lectura y viene al Señor y dice, no, porque ya Doña Juana hace un año que la lee la lectura, así que tiene que seguir leyendo ella. Entonces, un poco que yo también le he pasado y hoy me sirve también para animar y alentar a muchos jóvenes que se sienten muchas veces como un poco desanimados de meterse en esta hermosa historia que es la Iglesia Católica. Y sin embargo, a los 18 años, después de una gran confesión que tuve con un sacerdote, me vino esta inquietud. ¿Dios o mi novia o la Iglesia o mi novia? Y entonces el sacerdote me dijo, mira, solamente Dios te lo va a decir. Y efectivamente, Dios me empezó a dar signos, me mostró signos y yo siempre digo que apareció en mí el síndrome del EPA o el sistema EPA. ¿Y qué significa el sistema EPA? Me empezó a dar esperanza a ser sacerdote, empezar a soñar con ser sacerdote, la esperanza de ayudar a gente, la esperanza de aliviar en la fe a mucha gente, aliviar el alma de mucha gente. Después, la segunda es la P, la P de la paz. Sentía mucha paz en mi corazón, mucha tranquilidad. Cuando volvía a mi casa después de un encuentro de catequesis o de ayudar en alguna misa, sentía mucha paz, hasta sentía como que era una persona grande porque me sentía hinchado de esta gracia de Dios. Y por último, la A, la A de la alegría, por eso digo EPA, esperanza, paz y alegría. La alegría, sentía mucha alegría y creo que algo que es lo que dice el Papa Francisco, creo que si un sacerdote tiene que mostrar el testimonio de Cristo, primero tiene que mostrar por la alegría, si no vamos a parecer unos viejos solterones que nadie lo aguanta. Entonces, en el fondo, creo que en la presencia de Dios uno cambia mucho y me daba mucha alegría y hoy también, no sé, creo que no soy el mejor cura, pero sí que soy un cura alegre, trato de serlo, hay veces que a uno le cuesta y también se tiene que enfrentar con muchas cosas. Yo siempre cargo a mis amigos y les digo, mirá, al final me hice cura para no laburar, pero al fin y al cabo trabajo mucho, y bueno, trabajarlo con alegría, con entusiasmo y por sobre todo con un entusiasmo de mostrar a Jesús a muchas personas. Qué hermosas reflexiones, padre. Para terminar, si nos da un mensaje a cada uno de los que nos están escuchando y su bendición. Bueno, miren, ahí me gustaría plantearles algunas cositas. En primer lugar, acuérdense de un primer principio, que es el problema siempre más grande que nosotros. Siempre los problemas son más grandes que nosotros. La problemática, ¿cuál es? Que queremos nosotros moverlo al problema o resolverlo al problema. Grave error. Siempre hay que pedir ayuda al que tiene la misma capacidad del problema, a Dios. Entonces, no sé si te acuerdas de aquel gesto que decía yo y Cristo multitud aplastante. Bueno, esto, cuando tengas un problema, cuando tengas un momento difícil o una situación complicada, no te atontes y no creas que vos solo lo vas a resolver. Pedí ayuda. Todo lo que se habla tiene solución. Acércate a un cura, a un confesor, acércate al sagrario, habla, habla lo que te pasa, no te lo guardes, porque cuando uno se guarda las cosas y cuando el problema empieza a aparecer y se lo empieza a guardar, es una bomba de tiempo y explota todo. En segundo lugar, cuida mucho la alegría. Es verdad que estamos viviendo un mundo donde están atolondrados, atolondrados de acá para allá, que todos tenemos con el tiempo de esto, del tiempo del otro, no nos alcanza el tiempo nunca. Entonces, no pierdas la alegría. Si hay algo que te invitaría que hagas, es que si podés caminar por alguna peatonal y solamente veas el rostro de la gente. Fíjate en el rostro de la gente y te aseguro que en una cuadra vas a ver millones de rostros. Gente alegre, gente sonriente, gente que no le importa nada, gente que va caminando preocupada, gente que va caminando mirando el piso, gente que va caminando y empieza a empujar a uno o al otro y no le interesa, gente que ya no camina, corre. En fin, ¿con cuántas cantidades de gente te podrás encontrar en una cuadra y la situación de esa gente? Por eso te pido que no pierdas nunca la alegría, que es la clave de tu vida y por sobre todo es saberte que estás llamado a una esperanza concreta. Y por último, la humildad. Nunca que se te suban los humos, porque el día que se te suban los humos, un cristiano pierde la esencia de su vida, te crees que sos más que otro y acuérdate que todos somos unos simples pecadores, por eso muchas veces cuando viene la gente y un poco que dice eh padre, qué bien usted, que esto, el otro, en el acto trato de acordarme de los pecados y las macanas que yo me he mandado a mi vida y ahí sabes cómo se te bajan los humos, así que yo te recomiendo eso, cuando la gente te aclame o cuando la gente te empieza a decir cosas lindas y todo eso, empieza a acordarte de todos los pecados y los errores que has cometido, porque todos y nunca digas de esa agua no hay de beber, por eso acuérdate que la mejor manera de vivir esto es con misericordia, misericordiar al otro, acompañar al otro y siempre estar dispuesto a perdonar. Muchísimas gracias y justo terminando con la misericordia que este año comienza la misericordia que el Papa Francisco nos invita desde noviembre hasta todo un año para practicar la misericordia. Gracias Padre Luis, es un lujo haberlo tenido en este programa y ahora sí le pedimos su bendición. Bueno, una bendición para todos ustedes, especialmente si hay gente que nos está viendo en la cama, que no se puede levantar, que no puede caminar o que está en una silla de ruedas o que se encuentra desalentado por alguna enfermedad psíquica o física o espiritual, bueno, una bendición especial para todos ustedes en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no se olviden también de rezar por mí, por el Papa, recen por nosotros los curas, recen por mí, porque aunque no lo crean, ser cura joven no es nada fácil, pero es muy hermoso. Que Dios me los cuide. Buenas tardes o buenas noches para ustedes. Gracias Adriana por esta posibilidad de estar con toda la audiencia de Por Amor a Ti. y vamos a hablar con Boris. Boris hace muchos años que trabaja, es un acompañante realmente muy importante en la comunidad gradiva, el acompañamiento, lo que se llama también el operador terapéutico en la parte residencial de las internaciones o de los hospitales de día es muy importante, que genera un clima de coloquio y de compañía que es fundamental. No olvidemos que la persona que ha llegado después de años de vida con crisis al consumo ha perdido cierta capacidad de socialización, cierta capacidad de lingüística, cierta capacidad expresiva de los afectos y el acompañante y el operador terapéutico es fundamental. Yo quería contarte Boris que hay como tres grandes demandas, ¿no? Tenemos una población de jóvenes que comenzaron a los 11 o 12 años a consumir. Tenemos también una población de gente que a los 45, 50 años empezó a consumir vodka, cocaína, distintas drogas y que vienen muy vencidos a la institución con empresas rotas, con familias rotas, con mucha culpa por lo que han hecho y después hay muchos chicos que tienen familiares que consumen. ¿Cómo te vas posicionando en estas tres grandes poblaciones? Bueno, cada población, cada tipo de clientes es un desafío. Principalmente lo que hay es generar una confianza, generar que ellos confíen en uno y se empiecen a abrir, empiecen a mostrar sus dolores, su sufrimiento y acompañarlos sobre todo con amor, ¿no? O sea, acompañarlos en ese proceso que empiezan a aparecer cuando se dejan de consumir la sustancia y empieza a desaparecer lo que los anestesiaba. entonces de golpe se encuentran que ellos que tienen 50 o 60 años y han destruido todos sus vínculos. Hay que ver cómo rescatar lo que se puede rescatar en esos casos y darles un nuevo proyecto que todavía la vida continúa y que pueden generar muchas cosas. Eso es en esa etapa. Los que son más chicos generalmente son chicos que se sienten muy abandonados. La vida continúa. La vida siempre da una oportunidad. Que hay un proyecto por hacer. Claro, siempre se puede generar. como derrotado. Bien derrotado, como que ya no tienen nada que hacer, como que perdieron lo que pudieron construir, lo perdieron por el consumo. Siempre hay que darles, hay que impulsarles como la idea de que siempre tienen algo nuevo, que siempre se puede volver a renacer. Y eso es darle esperanzas y eso se logra, se logra porque todos tienen capacidades que por ahí no lo reconocen pero que han desarrollado a lo largo de su vida. Con los más chicos, generalmente son chicos que se sienten muy abandonados, más si son en familias donde hay muchos que consumen, son chicos que están, que es más afectivo el trabajo, sentirse que se sienten queridos, que hay alguien que se preocupa por ellos, que hay alguien que se preocupa cuando no se levantan o cuando tienen un sufrimiento. Que siempre darles como, es como un trabajo paternal, cuidarlos, sentir que hay alguien que los cuida que les importa, porque ellos se sienten muchas veces como que nadie les importa a ellos, por más que tienen familia, pero el sentimiento es como que no fueron mirados, entonces darle ese lugar, que hay alguien que nos mira y poco a poco a través de la mirada del otro se van empezando a mirar a sí mismos y a valorizarse. Después hay otros grupos que son los jóvenes digamos de la intermedia, que por ahí tienen hijos incluso, y ahí lo interesante es ver como ellos se vinculan como padres, como padres jóvenes, porque muchas veces al estar en consumo no se pudieron vincular con sus hijos y al desaparecer el consumo empiezan a sentir la culpa. Y ahí también es como que tienen otra oportunidad de vincularse con sus hijos pequeños, porque hay muchos que tienen hijos pequeños que ellos de golpe se dan cuenta de que no estuvieron ahí, que no estuvieron en los momentos importantes y cómo eso se puede, esos vínculos se pueden reconstruir y se reconstruyen, porque la familia cuando uno los acompaña a la casa y realmente tienen mucho miedo porque sufrieron mucho, pero de a poco los van volviendo a aceptar. Y ellos también, ellos van generalmente con culpa, vuelven a la casa con culpa porque hicieron cosas graves, produjeron sufrimiento y de a poquito con el acompañamiento, con la contención, con buscar la comprensión del otro, los vínculos se van rearmando. O sea que siempre hay una salida, siempre no hay pacientes que no tengan salida, solo hay que buscar la potencialidad de cada caso, cada caso es único, pero en todo siempre hay un, si uno empieza a percibir, siempre hay una salida, siempre hay un lugar por donde se puede ir y creo que el acompañante tiene que percibir eso y fortalecer eso, fortalecer sobre todo la potencialidad de cada caso. Es muy interesante eso de que toda situación es única, toda situación es única. Podría haber, hay aspectos generales pero en realidad la percepción de un terapeuta es hacia esa unicidad, hacia esa singularidad y que es lo que genera el vínculo. Claro, y eso es también lo que yo creo que es lo apasionante de este trabajo que siempre es un desafío que uno nunca termina de aprender totalmente, siempre tiene que estar ahí si no sería muy monótono, siempre es un desafío. Por eso el lema nuestro es la cura con amor terapéuticamente hablando, o sea que el vínculo amoroso es lo que va a alojar y es lo que va a permitir un desarrollo. Bueno, gracias, por decirlo, después nos vemos en un diálogo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y bueno, hemos llegado al final de otro programa, espero que lo hayas disfrutado, que te hayas sentido a gusto, que hayan servido las notas que hemos compartido para tu vida. y como te digo todas las semanas, sé feliz, disfruta de la vida, hace cosas que te gusten y bueno, desde acá, desde Por Amor a Ti, todos los que hacemos Por Amor a Ti, te deseamos que tengas una maravillosa semana. Nos volvemos a encontrar Dios mediante la próxima semana, aquí. Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que la angustia me perdí. Aún así yo esperro en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad, fuerte soy, si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. ¡Gracias! 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 I am on your shoulders You raise me up to more than I can be You raise me up so I can stand on mountains You raise me up to walk on stormy seas I am strong when I am on your shoulders You raise me up to more than I can be